Buenos días, mi campito Hoy es mi cumple Si me estáis felicitando en los comentarios Muchas gracias, os amo Ya tengo 31 años, madre mía Aquí son las 7 y poco de la mañana Y nada, empieza nuestro día De hecho debería haber empezado antes, pero nos hemos quedado durmiendo Así que claro, estamos de vacaciones Así que nos vamos a desayunar ahora Hace sol, pero está lloviendo Aunque no lo parezca, hace como ¿Sabes? Como chispea fino Pues así Y bueno, tengo así que tener ahí atrás Y pues me levanta con hambre hoy ¿Sabéis? Bueno, os voy a enseñar una vez más las vistas Porque está, como veis, acaba de amanecer Y es súper bonito Nos han puesto a Celine Dion detrás, pero bueno Todo correcto A mi sexito, a mi Vera, muy bello Y luego nos han puesto Como siempre también La fruta, que hoy ha sido fruta la pasión Piña y sandía Y luego un zumito variado Que bueno Bueno, ya hemos terminado el súper desayuno Hemos cargado las pilas Y ahora lo que voy a hacer es dejaros en casa Voy a dejar aquí la cámara Digo dejaros, como si estuvierais todas metidas aquí en la cámara Porque como vamos a ir en un barco No sé yo eso No sé yo Si se va a caer la cámara Si voy a dejar las cosas ahí en el barco Y el... Y la persona que nos va a llevar Puede robar algo No lo sé Hay que curarse en salud Así que voy a dejar la cámara aquí Y nos vamos a llevar la GoPro de Siten Para poder grabar muchas más cositas Así que no os preocupéis Chicas, aquí estoy Retransmitiendo con la GoPro de Siten Esta es nuestra barquita Yeah Let's go Que bien Hace un día Mucho más soleado que ayer Así que nos lo vamos a pasar Ah, genial Oye, el agua está un poco fresca ¿Eh? Dois fe Pero bueno, ya veremos Pero bueno, ya veremos No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Esto es increíble Mirad el agua aquí Qué color tiene Ha pasado de ser azul marino oscuro A ser turquesa Lo estáis viendo, ¿no? Es increíble Súper chulo Hola señora Solo pensando me da frío Vamos para allá Vamos a cambiar de planes Qué frío No puedo Uno Dos Vamos Chicas, que me da mucho frío Es muy caldo Que frío Joder Ah Chicas Es so cold ¿Qué es así? Sí Just fíjense ¿Tú observar? Sí Sí Hay tantos fichos aquí Sí Sí Filma aquí Sí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Muy bien! Gracias, que hermosa ¡Qué sorpresa! ¡Qué genial! ¡Sancha, sana! ¡Oh, Dios mío! ¡Muy bien! ¡Muy fuerte! No tengo ni palabras ¡Me he quedado muy fuerte! Todo el mundo aquí Cantando y bailando Es que aquí la gente es un amor bueno Aquí el amor número uno es mi sexito Que lo he preparado De manera secreta ¡Qué sorpresa! Y luego es que aquí la gente es súper amable Los niños son muy sonrientes Todo el mundo es siempre muy agradecido Gracias, gracias, bienvenido, bienvenido Y ya os digo que en este hotel Lo lleva toda una familia Así que como el general manager Es el padre, luego los hijos Trabajan aquí, y bueno, el dueño general Del hotel creo que es un inversor de Dubai o algo así, vimos en la página web Así que realmente la familia vive aquí Son los que llevan el hotel, entonces es todo Como muy cercano, me ha encantado Me ha hecho mucha alusión ver a los niños cantando Me ha encantado, jolín Hola, aquí estoy con mi nariz roja Bueno, hemos venido a cenar Como os he dicho, al norte de la isla A un super hotel resort Que esto es gigantesco, o sea, comparado con nuestro hotel Ya os digo que esto es gigantesco Y estamos en la parte del restaurante Porque aquí, aunque no te quedes en el hotel Puedes venir a comer, puedes venir a tomarte un cóctel O lo que queráis, básicamente Así que hemos venido al hotel que se llama Kendua Rocks Esto de aquí, tomad nota por si os apetece venir Creo que este es uno de los más populares Aquí hacen fiestas moon party Full moon, eso Full moon party Cuando hay una llena, obviamente, no ahora Y nada, entonces pues hemos venido aquí a ver qué nos tomamos ¿Un cóctel de cumpleaños? Claro que sí Tenemos un cóctel Voy a enseñaros un poquito el sitio así Estamos en una... En una cabaña gigantesca Mirad, a ver si se enfoca Es que cuando no... Mirad que guay, es que cuando no hay luz No se enfoca bien Kendua Rocks Y luego por aquí Por aquí tiene este aspecto Esto de día tiene que molar una barbaridad ¿Eh? Yo otra vez Oh, y además me acabo de dar cuenta Que fuera ¿Vale? Eso de ahí Es el mar O sea que este sitio Por la mañana tiene que ser una pasada A ver, ahora también es una pasada Pero es que imaginaos esto de día Con todo esto así que le da los rayos del sol Vamos, yo lo veo Nada, ya hemos pedido la comida Os la voy a enseñar ahora cuando llegue Pero es que lo que nos han traído son los cócteles Mira que cóctel más aleroso y más azul me he pedido Cóctel de cumpleaños Así que ¿Cuál es el tuyo? Y yo de Long Island City Y tú, enséñalo, enséñalo Show show Oh, sí, ahí va Mira que color fue también Precioso ¡Pokers! ¡Pokers! ¡Cheers! Vamos a hacer la cata en directo Vaya pelo se me ha quedado ahí de la escuma ¡Qué rico! Como tiene granadina me sale como a Calipo Rins Empezamos con los entrantes No ¿Qué es esto? Son King prawns King prawns Que serán como gambones de los buenos aquí cogidos en la bahía Ensaladita, lima y eso creo que es Chili, sweet chili sauce Salsa de chili dulce de esta Dale, dale caña a la maraca, ponlo todo Bueno, bueno, vamos por el plato fuerte Hemos pedido curry de verduras ¿Qué es? Curry de verduras ¿Qué es? Con coco Salsa de coco Sí, con salsa de coco Es que desde que hemos salido del otro sitio hasta que hemos llegado a nuestro hotel En coche Son como 40 o 45 minutos Así que como era tarde y ya hemos hecho de todo Nos hemos quedado medio groguis en el taxi Muchísimas gracias por verme He tenido un cumpleaños estupendo Y muchísimas gracias por todas las felicitaciones He recibido todos vuestros mensajes Por Facebook, por Twitter, por Snapchat, por todos lados Muchísimas gracias por todo vuestro amor Os envío un besito muy gigantesco desde aquí Y si tenéis yo, os deseamos buenas noches Hasta mañana Buenas noches Adiós Chao